Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Cocina con Alma Schuss, Schusser, que estoy de nuevo en casa de mi madre. Buenos días, aquí estamos hoy para presentarles otro nuevo plato. Amalia, querida mía, hoy estamos aquí para hacer un plato también muy galitano, muy auténtico, muy sencillo, que es... Atún encebollado. El atún encebollado generalmente te lo sirven siempre con papas fritas, que van a ir a la gente después de lo todo con papas fritas. O sea, que engorda mucho. El acompañamiento va a ser unas verduras al horno muy sencillas, que hasta incluso te las he enseñado yo. Y está riquísima. Que tú dijiste, hasta ver más tontos aprenden. Hasta ver más tontos aprenden. ¿Verdad? Vamos a empezar. Los ingredientes, cebolla blanca. Es más buena para hacer el atún, es más dulce. Fijaos qué atún que des para comer solo directamente así. ¿Verdad? Parece carne de membrillo. Lo primero que hay que hacer. Pues la cebolla antes que... Por lo tanto, ya empiezo a cortar cebolla. Empiezo. Por supuesto, la bolsita de mi madre, aquí. Tres cebollas es suficiente, ¿no? Sí. Ya está aquí, mira, que es de cebolla. ¡Oh, collón! Siguiente paso. Echamos aceitito en la... Echa, esto que yo te digo. Vale, que la tiene que hacer flojita. Ahora ponemos así. Fuerte para que se caliente un poco. Claro. Pero cuando eche la cebolla, lo bajas. Lo bajas y ya se va haciendo poco a poco. Y lo dejas ahí, ¿cuánto tiempo? Y lo dejas ahí, pues, un buen rato. Que bien ya doradita. Sí, un poquito. Mamá, que estamos cocinando y no nos hemos puesto los delantales. ¡Uy, por Dios! Esto es imposible. Esto no puede ser. ¡Oh! Mira qué maravilla. ¿De una asturiana? Sí, una asturiana. ¿Y este qué? ¿De marcianito? No, este me lo compré yo. Mira, yo te bajo hago mi... Vale, magnífico. El aceite. Está gritando. Ya puedes estar salando la cebolla. ¿Tu le echas sal ahora o después? No, después. Cuando ya has hecho la dulce. La rehovo un poquito. Y no las toco más. Yo soy muy de tocar esto. Bueno, no lo que tanto. Te gusta que me suelo tocar. Pues eso te da la cebolla. Que haces un poquito, vamos a ir haciendo las verduras al horno. Espárragos, champi, tomates, pimiento rojo, pimiento verde, berenjena, calabacín y cebolla. Lógicamente podéis poner lo que os dé la gana. Pero básicamente eso es lo que yo siempre hago. Y además es una guarnición que yo utilizo mucho porque luego me la guardo y un día me la pongo con pescado, otro día me la pongo con carne, otro día me la pongo con pesa, otro día me la pongo con pesa. Y alineada. Alineada también. Me la pongo una ensalada. Incluso hasta tortilla he hecho. Incluso le he hecho a la pasta. Es una guarnición que os vale para muchas cosas. Yo lo que hago es... Pues la misma rodada. ¿Ves? Muy bien. ¿Y dónde aprendiste tú a hacer a tu cebolla, mamá? No, no sé yo, de la vida. Y ahora, igualmente... ¿Para que estoy repartiendo cartas? Mira, le damos mientras tanto un toquecito a la cebolla. Mirad cómo va cogiendo ya la cebolla y su rollazo. Yo esta, por ejemplo, mamá, sí la pico mucho porque la cebolla al horno salda mucho más a hacerse que el resto. Ah, y uno en detalle. Me vas a dar unos cuantos ajos. Yo pondría como cuatro dientes, por ejemplo. Sí, la reparto por toda la bandeja. Ahora pasamos al pimiento. Ya tenés verduras hasta el domingo de gloria. ¿Te voy limpiando los champiñones? Bueno, le dejamos que limpio los champiñones porque si no, está ahí la pobre sin hacer nada. ¿Qué ha hecho hoy, mamá? Por favor, solamente hoy. Cuéntame, mamá, por favor. No, no, no. Cuéntame, por favor. No me gusta hablar de mí. Mira, esto también lo he cortado muy finito porque a mí me gusta así. Lo reparto por toda la bandeja y además se queda un colorido muy bonito. Y ahora hacemos el pimiento verde. Aquí lo repartimos bien. Esto lo descubrí hace poco. Le he hecho el ojito así, mira. Le corto esto nomás para que luego pueda salir fácilmente. ¿Qué me queda? Los espárragos, dámelo. Ya para rematarlo, ¿qué nos queda? Ah, los champi. ¿Cuál fue el primer plato, mamá, que tú aprendiste a cocinar o que tú recuerdes? Puchero. Sí, el puchero es más sencillo. Mira, ya está aquí el champi puesto. Está una gran fuente de verduras. Lo que hago yo con los tomates es lo sencillo. Uno por aquí. Le echo un poquito de sal aquí al tomatito. Le echo un poquito de chorrito aquí al tomate. Mira, magnífico. Mira qué pedazo de fuente, mamá. Preciosa, yo. ¿Vale? Bonita. Esta fuente, tal y como está, directamente al horno. 25-30 minutos a 180-200 grados. Vamos a ver qué tal están las... ¡Qué maravilla! ¿Me puedo retirar un momento? ¿Qué tienes que hacer? Subir a la azotea. Tienes que subir a la azotea a recoger ropa que has atendido, ¿verdad? ¿Te acompañamos? Venga, te voy a acompañar. Bueno, aquí estamos en la azotea de mi casa. Mirad qué extraordinarias vistas de San Fernando pueden verse. Allí a lo lejos se ve Medina. Esa es la iglesia mayor donde yo me bauticé. Y más o menos, mi barrio. Aquí podéis ver toda la cantidad de plantas que tiene mi padre. Mira. Se ha hecho un experto en cactus. Y ese cactus llegó aquí súper chiquitito. Y aquí está. Entre plato y plato, no pierde ocasión. Mira, papá, es que tú vas a grabar el polo. Para atender la ropa. Pero es que he estado mala. No, no. La cebolla, ¿no? Ya nos vamos para abajo. Da tiempo a todo. Da tiempo a todo. Esa es la filosofía de mi madre. Os preguntaréis ahora de dónde he heredado yo esa habilidad para hacer tantas cosas. Mira, mi madre siempre le echa lo que sobra del pan a los pajarillos. Bueno, mamá. Vamos a verlo. ¡Guau! Pues ya pasé a la azotea. ¿Lo veis? Perfecto. Ahora le echamos el atún. Vale, lo echamos. ¿Qué género? Apenas le toco, ¿no? No. Cuanto menos, mejor. Ahora lo dejáis un ratito que va a ir tostando jugo. Lo hemos tapado. Esperamos dos minutitos. Mientras el atún se va poniendo un poquito en su punto, vamos a meter la verdura al horno. A mitad de horno. A mitad de horno. Vale. Esto es. Y ahí va a estar por lo menos media horita. Mira cómo le estoy dando la vuelta. ¿Ves? Que se va haciendo por el otro lado también. Una frase que tú dices que yo se me ha quedado siempre que he dado mucho. Esto en la calle vale un dinero. Yo ruego. ¿No? Y no te lo comí igual. Eso es la verdad. No está recién pescado. Oye, estaba lindo. Estaba la tumba allí en el mostrador. Se la acababa de abrir. Joder. ¿Ya le he dado la vuelta? Con los títulos también. Oh, qué maravilla. Entonces ahora ya podemos proceder. El vino. El vino. Vino blanco a ser posible. No es que lo haces de propaganda, pero que es el que te compro. Montilla Moriles. Con manzanilla de San Duca. ¿Un vasito? Sí, eso va bien. Ahora le echas dos hojitas de laurel. Una. Con esas chiquititas sale tres. Tomate. Dos cucharadas, mami. Sí. Un poquito de sal. Vámonos a ver. Vale. Vamos a dejarle 20 minutos. ¿Lo pongo en fuego? Pues ahora mismo tiene un fuego mediano. Bueno, pues ya está todo en realidad, ¿no? Ya, ya. ¿Solo hay que esperar? Espera. Nos vamos mientras por ahí a dar un paseo. ¿Quieres tomar toda la cervecita? Ay. Decidme si esto no es para llorar auténticamente. No, tal. Yo ya esto ya lo he apagado, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Pues nada, hijo. Vamos a esperar ya las verduritas, que yo voy a dejar de sentarme en la mesa y comer. ¿Por qué la apuestáis otra vez? Si ya eso está terminado. Para que esté el calor. Y esto es todos los días. Viene a la hora de comer. Y ya me apaga el fuego, que si esto está harto, que se lo... Pero tú estás guisando. Ay, Dios mío. Venga, ya me voy. Pero todos los días los ropes, vamos. Los ropes en Andalucía. Ya están las verduras listas. Vamos a sacarlas para que las veáis. El tomatito está hecho, está todo perfecto. Mira, voy a coger primero el ajo y lo sacamos de aquí. Al hacerse al horno, quedamos blanditos. Esto solo le da un poquito de sabor. Ahora lo mezclamos con todo el resto de las verduras. Y con el tomate le quito la piel directamente. Yo lo que hago ahora es, mami, lo corto un poquito. Qué rico, ñaña. Para que no se queden las rodajas grandes ahí de... El ajito que estaba aquí antes, se lo echamos aquí. Y esto ahora lo mezclamos bien para que se mezcle bien todo. Sobre todo el ajo. Mira qué buen colorcito tiene. Estupendo, niña. Porque lo es estupenda, vamos. Maravillosa. Vamos a probarlo. Mi primer atún encebollado. No, porque lo hayamos hecho nosotros. Está buenísimo. ¿Cómo está, mamá? Esquisito. Está buenísimo. Qué pedazo de atún. Qué pedazo de verdura. Qué pedazo de madre. Te lo sé. ¿Qué ha comido? Brindemos por muchas comidas como esta, mi familia. Muchísimas gracias por seguirnos. Hasta la próxima semana. Nos vemos en un capítulo nuevo de Cocina con Arma. ¡Vamos!